Bienvenido una vez más al canal más informativo de Noticias Urbanas Mi gente, la artista urbana Yailin la más viral en este vivo que les voy a mostrar a continuación Habla de su nuevo álbum que va a lanzar en los próximos días Y dice también que está trabajando fuertemente para sus fanáticos También habla de su participación en la actividad que tiene Santiago Matías a lo foque este 21 de noviembre Así que vamos a ver todo lo que dice Yailin la más viral en este en vivo Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que siempre te lleguen mis videos Y esté activo con todo lo que pasa en la música urbana Así que sin más preámbulo veamos lo que dice Yailin la más viral Veamos Y se está trabajando muchísimo Y se está trabajando en la música urbana que siempre hace la música urbana que hace la música urbana que va a quedar Eau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me amoro mis pelos de la mejor bomba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!